directamente aquí. Ahí vamos a estar mostrando después eso y después. Ahí está, ahí la tenemos. Y también para nuestras papas, bueno, vamos a necesitar seis papas peladas, cuatro tiras de tocino, media cebolla picada, un diente de ajo, ceboines y sal. Ahí ya estamos con nuestros ingredientes y listos para cocinar. Y arrancamos. Empezamos con las salchichas, me imagino, ¿no? No, yo prefiero las papas, las papas están precocinadas, ya, somos un poquito malos, ya, no hicimos todo en vivo, entonces una vez al sartén con un poquito de aceite. Y los dejamos dorada, asada, un toquecito, ya, para su momentito. Ok. Podemos echar después un poquito de... Echamos la cebollita. La cebolla. Y ahí tenemos nuestra cebolla y el ajo también se lo echamos en ese momento. Tenemos un poquito de ajo que es el toquecito ya que echamos allá. Ahorita, sí, estamos preparando las cositas. Sí, echamos un poquito más aceite, ya se nos acabó. Y normalmente cada uno su momentito para que se ríen bien. Claro. Para mientras ya podemos ver nuestras salchichas. Ok. Y estas salchichas, cuéntanos, son muy comunes en Alemania, sí, nos lo estabas comentando, que se encuentran en ciertas áreas, casi que en cada esquina. Ya está un poquito calentito. Ahorita vamos a... Las salchichas son famosas en Alemania, definitivamente. Y cada región tiene allá su estilo. ¿Qué estamos haciendo hoy? Es una pequeña improvisación. Y así yo creo que los chapines son los mejores en improvisar en el momento. Eso lo hacemos. Nosotros estamos usando una salchicha que estamos asando. ¿Salchicha blanca? Una salchicha blanca. Porque por aquí no es muy común una salchicha blanca. No, para nada. Una salchicha blanca, pero también puede ser una salchicha, precisamente, puede ser otro tipo de salchicha. Pero de vez en cuando hay que tomar lo que hay en el mercado. Eso se va a pedir. Y eso es generalmente bastante típico para Alemania del Sur. En Alemania del Sur, la famosa Weisswurst, que es la salchicha blanca, ni siquiera se fríe, se cocina. Y con un tipo de mostaza dulce se prepara. Pero nosotros queremos hacer algo más práctico para nuestro mundial. Entonces, por lo tanto, lo vamos a fríe ahorita y vamos a preparar una salsita con... Curry. ¿Con un tipo de estrecho? ...a dejarlo para después de la pausa, porque nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar con esta receta mundialista. Estas boquitas alemanas para poder disfrutar en el próximo partido, que va a disputar Alemania ya muy pronto. Bueno, ¿sabes tú cuándo fue la última vez que Alemania ganó una copa? Yo puedo decir a Alemania... No diga la respuesta, tú lo piénsalo. Tú también piénsalo. Vamos a lanzar la pregunta. Para irnos a la pausa, lanzamos entonces esta trivia. ¿Sabe usted cuándo fue la última vez que Alemania ganó una copa mundial? Se lo vamos a estar contando más adelante. Así que quédese con nosotros. Piénselo, por favor. Busque en esos libros, en esos diccionarios, enciclopedias. Y se la vamos a dar. ¿Cuántas veces, más bien dicho, ha ganado Alemania la copa del mundo? Dos, tres o cuatro veces. No digan. Volvemos. No digan.